Pone en la esquina Banderas Pregola Mi perdición Haz lo que a ti se te antoje Con tal De que no deshojes La rosa De mi pasión Tuya he sido hasta la muerte Me he crucificado en fin Si pa' odiarte o pa' quererte La cara y cruz de mi suerte Me la jugué y la perdí Quédate con tu dinero Que no me sirve, nena Un cariño es lo que quiero Un cariño es lo que quiero Y no me lo sabes Hoy ya no quiero Vivirte Lo nuestro Ya se acabó No fue mi amor Traicionero Tu afán De juntar dinero Te mata sin compasión Di que yo soy mujer mala Que traidora y falsa fui Solo te ruego y te pido Por todo Por todo Lo que te he querido Que ni te acuerdes de mi Quédate con tu dinero Que no me sirve, nena Un cariño es lo que quiero Un cariño es lo que quiero Y no me lo sabes No